Hey, oh, oh, Thomas, hey, oh, hey Traigo los ojos rojos como saurona en la boca del volcán No traiciono mis principios ni pa' conseguir el pan La gente está furiosa, la calle es Afganistán Y son esclavos del cansancio que les empacó el afán Yo estoy de plones con una haze que me bajó la cone No los invito al estudio porque sé cómo se ponen Esto patea como ya el sonen y me saca las patadas barras como se supone Bendecimos el micrófono en nombre del padre Voy a alzarlos de la nuca para ver si ladran Hay masacre en el jardín si lo que quiere es sangre Aquí solo el que se sacrifica se consagra Estoy de vuelta a lo básico y tú copiándome el trazo Tiene que dolerte verme como vio Dalia Picasso Te tiene que doler quedarte y eso cuando estás viendo tan lejos Lo que fue mi primer paso están fumando pasto loco Huele de lejos cuando prendo el foco Soy de pegar butacos aunque me trabo con poco Instrumental que grabo, instrumental que dejo roto Si me siento hacer las barras fumando una flor del loto Tu grupo es una madriguera O aprendes de principios o te acuestan en la acera Sales de casa de mamá y te los pegan afuera No alcanzas a sentir ni la balacera Ustedes no son ni por poco, no están ni atrás de escena ni en la foto Solo son gatas pendientes de hacer el roto Yo estoy loco, men yo hago barras todo lo que toco Y saben que me paso si me coloco Restos del ayer no se esperan mañana una historia sin fin La corona es de espinas maquin Caña en sangre el casmin, masacre en el jardín Llego rompiendo el beat, los proverbios del templo Chaolin Sonriente el quinto de Capita Salí a buscar la guita y como un guion de Tarantino Tengo firme el dominó y lo mino solo domino En plato de oro, el mortecino, el fino, comenzar que pino Sé de donde venimos, te mando la ubi Los rollos turbios de la movie, te ven corriendo como Scooby Tube, hoy robaremos tu calma o tu alma Cual arma de arma que don't come on up is me No el diablo pero no tu Magnito falta actitud, el criterio sólido hasta la tau Los llevo de bote atrás en el baúl Con la mordaza, Sara en banda se dispara Atentado Flow Osama, la barra no sana Las maldiciones de Osana, la navaja en la face Y es porque yo vivo crazy, ves que te corta en la cara No te acepto ni Montana Ve el mundo desde la ventana Masacre panorámica en la Panamericana Engañarás la reina, va nunca la cortesana Ya está de más, deciros quién gana y no quedará en nada Como obsequio de Mara, la última rebanada Lleva dentro una granada, Azteca en el film G, Promote en el Garfield Maestra y Manoman, que arrancarás a las del hada en manada Jueva de romperme el culo, venga, les gusta Jueva de romperme el culo, venga, les gusta